Buenas, en este vídeo en 4 partes vamos a ver cómo se realizan y controlan las transformaciones geométricas más comunes en modo objeto dentro de Blender, en particular dentro de la ventana de vista 3D. El fichero inicial y final de cada parte se da enlazado en los comentarios. También se proporciona una hoja recordatorio de lo visto. La última parte, la parte 4, es un resumen de todo. En esta primera parte aprendemos a mover, rotar y escalar un objeto con los manipuladores 3D y con las propiedades del objeto. El fichero de partida para este vídeo es base.blend, generado como fichero de arranque en un vídeo anterior. Se encuentra enlazado en los comentarios del vídeo para que os lo podáis descargar. Las transformaciones más corrientes son la traslación que nos permite colocar un objeto en el mundo, en la escena, y la rotación que nos permite orientarlo. También el escalado que nos permite cambiarle su tamaño o deformarlo. Controlar el uso de transformaciones es muy importante en muchos contextos. Además, utilizando atajos de teclado se pueden realizar muy rápido. Comenzamos en la pantalla por defecto de nuestro fichero de arranque, donde tengo activado el chivato de teclas pulsadas, aunque no es perfecto, algunas no salen. Recordamos cómo se orienta la vista. Para rotar la vista se arrastra el ratón mientras se pulsa la rueda del mismo. Acercamos o alejamos la vista usando la rueda del ratón a secas y si queremos desplazar la vista mantenemos pulsada la tecla de mayúsculas y la rueda del ratón mientras arrastramos el mismo. Seleccionamos nuestra caja con el botón derecho del ratón si no lo está. El manipulador 3D. Por defecto tenemos activado un manipulador 3D en modo traslación. Son las flechas que hacen de ejes en el cubo. Si tiramos de la cabeza de alguna de las flechas el objeto se mueve en esa dirección. Siempre podemos deshacer con CTRL más Z. En la cabecera de la ventana 3D tenemos el control de este manipulador 3D. En algunos programas de diseño 3D se denomina Gizmo. Pulsando en el icono de los tres ejes se desactiva o activa. Pulsando en el icono de la flecha se pone en modo traslación como ahora. Pulsando en la curva se pone en modo rotación y puedo hacer girar el objeto tirando de los arcos que aparecen. Si pinchamos en este icono de flecha de cabeza cuadrada se pone en modo escalado. Tirando de uno de los manipuladores el objeto aumenta o disminuye de tamaño en esa dirección. Incluso se puede activar más de una opción a la vez pulsando mayúsculas y pinchando sobre el icono de la función Añadir con el botón izquierdo del ratón. Dejo al final solamente traslación. Al lado de los iconos está el sistema de referencia en el que se aplican las transformaciones. Por ahora lo dejamos en Global que es el sistema de referencia del mundo. Si abro el panel de propiedades pulsando la tecla N sobre la ventana 3D en su parte superior tenemos los valores exactos de las transformaciones actuales que sufre el objeto. Podemos modificarlos como cualquier otro valor pinchando en las flechitas, escribiendo un número en el campo o cualquier otro de los procedimientos que tenemos para modificar un valor. Un objeto que no tenga traslación ni rotación tiene los valores de traslación y rotación a cero. Un objeto sin escalado tiene los factores de escalado a uno. En la pestaña objeto de la ventana de propiedades del objeto también puede accederse a la transformación del objeto. Debajo de las transformaciones solo en el panel lateral de propiedades aparecen las dimensiones del objeto. En X el ancho, en Y el largo o fondo, en Z el alto. Todos después de aplicar la transformación al objeto. Este apartado es importante para conocer el tamaño del objeto en Blender. Mediante teclas aceleradoras se pueden modificar las transformaciones de un objeto muy rápidamente. Una tecla se corresponde con cada transformación. G para traslación, R para rotación y S para escalado. Deshacer las transformaciones. Para deshacer las tres transformaciones, pulsamos ALT más G para deshacer la traslación. Luego ALT más R para deshacer la rotación y finalmente ALT más S para deshacer el escalado. El cubo queda centrado en el origen, cortado por el plano. Queda asimismo el cubo paralelo a los ejes y queda también con su tamaño original. En el panel lateral tenemos las rotaciones y traslaciones a ceros y el escalado a uno. Vemos también en dimensiones que el cubo por defecto mide dos unidades en cada dirección. Salvamos este fichero, save as, en nuestro directorio de trabajo como trans1.blend y lo dejamos disponible para la siguiente parte del vídeo. Hasta ahora.